Gracias por seguir con nosotros y ahora vamos con una nueva entrevista. En esta ocasión contamos con la presencia de dos invitados. Ellos son Lenin Valle, director de un nuevo periódico llamado Coyuntura y también Marlon López, jefe de redacción de Coyuntura. Vamos a hablar específicamente del lanzamiento de este periódico. Buenas noches y bienvenidos. Hola, buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, a ustedes por estarnos acompañando. Bueno, empecemos hablando un poco de cómo surge este nuevo medio de comunicación. Bueno, la idea es un poco transmitir desde la academia un mensaje sobre los temas de Coyuntura, como bien se llama el periódico, y surge un poco para dar una opinión desde los estudiantes, desde la gente común, desde la gente corriente, hacia los diferentes temas, utilizando un poco las herramientas académicas, pero transmitiéndolas con un lenguaje un poco más asequible para la gente. Un poco también para romper con ese esquema de que son las personas mayores, son las que opinan sobre los diferentes temas que aqueja a nuestro país, y creo que es un buen espacio. Esto también surge un poco con el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, que han sido quienes nos han estado asesorando en todo este tema de cómo entrarle a lo del periódico, puesto que ninguno de los dos somos estudiantes de nada que tenga que ver con periodismo o algo así, ¿verdad? Soy de economía y el compañero es filósofo. Qué interesante. Bueno, ahora estamos hablando de este periódico en qué formato, ¿digital o un formato impreso? Pues el formato es impreso, pero también se plantea un sitio digital, de modo que tenga el mayor alcance posible. Ok, ¿qué temas piensan abordar de todo lo que está pasando en la sociedad salvadoreña o temas específicos? Sí, los temas son coyunturales, sobre todo va enfocado a eso, a la coyuntura, porque como mencionaba Lenin, el objetivo es también darle voz, sobre todo a los estudiantes, a los jóvenes. Tienen aire fresco, pensamiento nuevo y esa apertura, por lo tanto, más que todo se trata de análisis y de crítica. Opinión sería la coyuntura la que nos iría en cada momento condicionando y también, bueno. Algunos de los temas que ya están escritos, va un artículo sobre la propuesta de reforma a la ley de asocio público-privado, presentada por el ministro de Economía, que nosotros consideramos, bueno, que es un atentado, digamos, a los pocos espacios públicos que todavía se generan o todavía existen. También va un artículo sobre las primarias en los partidos políticos electorales de cara a las elecciones del otro año, para alcaldes y diputados. Va otro artículo sobre los mitos de la inversión extranjera directa en nuestro país, verdad, que todo el mundo habla de que lo que necesitamos es más inversión, más inversión, pero, como dije, son herramientas académicas que estamos utilizando para demostrar un punto de vista y una opinión un poco fresca con respecto a lo que se plantea. Tenemos otro artículo sobre la propuesta de reforma de pensiones presentada por el gobierno y tenemos un artículo sobre, bueno, lo que decía, verdad, sobre la propuesta de reforma de ley. También nos apoyará el rector de la universidad con una entrevista que le hemos hecho a él sobre el tema de la propuesta de reforma a la ley de asocio público-privado, cuál es el enfoque y la postura de la institución ante esta propuesta, porque incluye a la Universidad de El Salvador la propuesta de reforma presentada por el ministro. Entonces, va un poco eso, verdad. Ok, se vuelve bastante interesante esto cuando mencionabas que se va a conocer también el punto de vista, ya sea de los estudiantes, enfocándonos en la juventud, porque al final esto lo va a poder usar tanto los estudiantes como personas que estén fuera de la universidad y que quieran compartir y que quieran conocer también esos puntos de vista ahora. Las personas, es claro que el formato digital, le imagino que puede acceder cualquier persona que tenga acceso al internet. ¿Qué pasa con el formato impreso? ¿Quiénes lo pueden obtener? Es decir, ¿puede ser encontrado fuera de las instalaciones de la universidad o únicamente la universidad? La idea un poco es, digamos, coordinarnos con algunos cafés y lugares así donde se pueda repartir el periódico. Es gratuito. Ok. Es gratuito. También esto va aunado no solamente en la parte escrita, verdad, sino que vamos a estar generando diferentes videos en los que vamos a hablar y extendernos un poco más sobre los temas que vamos a ir planteando. Por ejemplo, el primer video es como decía la entrevista al rector respecto al tema de la reforma de los APP y porque el periódico en sí, el tema central es ese ahorita. Ok. Hablemos ahora específicamente del equipo que se está haciendo parte de este periódico. ¿Quiénes serán los redactores? ¿Quiénes serán la demás parte del equipo que formarán este periódico? Pues, hay un equipo que pretende, digamos, reunir un poco de rigurosidad, la rigurosidad que un instrumento como este demanda. Ese equipo está conformado por estudiantes de años avanzados, sobre todo de la carrera en Economía y de la licenciatura en Filosofía, pero también con el apoyo de algunos docentes y con el respaldo que nos da la Secretaría de Comunicación de la Universidad, que ellos son los que sobre todo tienen más experiencia en eso. Uno de los objetivos es también involucrar a los estudiantes a que puedan montar este tipo de proyectos, a que vayan forjándose en la producción de opinión y que también tengan la capacidad de ellos, autónomamente, en un futuro, tener más incidencia en las coyunturas que nos interesan a todos los salvadores, ya que nosotros no disociamos entre la educación, la política y la realidad social, que es una de las cosas que muchas veces la sociedad en la que vivimos pretende disociar, pretende que se vean como cosas aisladas, la academia con el país. Sí, se vuelve importante porque también permite analizar con mayor profundidad y compartir también lo que ellos han obtenido o de repente algún dato específico que ellos han logrado obtener por otra fuente. Ahora, hablemos específicamente de por qué ustedes o por qué el equipo decidió hacer un periódico y no una aplicación o no algún otro medio para compartir información. Bueno, surge porque nosotros tenemos el ejercicio de escribir artículos, pero son más académicos y nosotros vimos que era muy difícil que llegara la gente que queríamos llegar a partir de artículos densos y académicos, muy académicos, que la mayoría de gente, inclusive de las universidades, no tiene como el hábito de leer. Entonces, un periódico nos puede servir porque son artículos cortos de 300 palabras, solo el principal es de 600 y mandar un mensaje claro, ser precisos y concisos con lo que queremos hacer y además aunado con lo que decía de los audiovisuales, pues de los videos, que nos van a permitir un poco ir rompiendo en las redes. Yo creo que la gente y nosotros también como estudiantes estamos un poco cansados de que no se nos tome tanto en cuenta en una participación cuando se discuten los temas de coyuntura. Siempre vemos las mismas caras, la misma gente canosa y no quiere decir que no queramos que estén ahí, pero dicen lo mismo todos. Entonces, creo que es un buen espacio y nosotros creemos que tenemos la capacidad como para ir rompiendo y abriéndonos esos espacios porque si nosotros no lo hacemos, no van a venir de gratis. Sí, un nuevo espacio de expresión también. Sí, correcto. Ahora, ya nos mencionabas un poco de los temas que han abordado eso, quiere decir que el periódico ya inició, ya fue lanzado. Todavía no. Todavía no. ¿Desde cuándo, más o menos, cuándo será lanzado? Va a ser lanzado la primera semana de septiembre, todavía no tenemos la fecha exacta. Además, el lanzamiento va a ir en un contexto en el que se va a presentar una ponencia donde se van a discutir las diferentes propuestas de reforma a la ley de pensiones. Entonces, creo que vamos a tratar de hacer eso un poco más vistoso y también, claro, va a haber gente ya experta, ¿verdad? Pero también va a haber una opinión desde nosotros, la gente que estamos promoviendo el periódico. Bueno, se nos acabó el tiempo para esta entrevista, pero queremos agradecer que nos hayan acompañado y, por supuesto, compartir esta nueva iniciativa que viene a ser muy importante y bastante interesante para la juventud y para toda la sociedad en general. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, hacemos una pausa con esta entrevista y regresamos con más acá en Informa TVX.